...dirá la orquesta en la interpretación de la marcha eslava de Peter King Chaykosti para el intento de reconocer cienes World Records, orquesta más grande del mundo. Para registro del equipo de supervisión son las 5 de la tarde con 31 minutos, Ola de Venezuela. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.